Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa VITS. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir de los grabadores de marca HiVision, cómo yo puedo recibir en mi celular o en el equipo móvil una notificación. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún evento, alguna alarma, me va a enviar una notificación de una detección de movimiento. Tengo la casa, tengo la sala, hay un movimiento en la madrugada, me va a llegar a mi celular una notificación y también puedo tener en el listado de la APPS HiConex todo lo que sucede. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto nuestros números telefónicos fijos. Si necesitan algún servicio, nos pueden contactar. Vamos a usar con la APPS de HiConex. El objetivo es que yo va a recibir una notificación en el celular o puedo recibir en mensajes un listado de todos los movimientos que él ha detectado. ¿Cómo yo lo configuro? Paso 1, el grabador debe estar en línea. Paso 2, voy a activar el movimiento. Este es un poquito más diferente de lo que hace como el ejemplo Dawa. Es un poquito diferente. Yo me voy a la parte de gestión de cámaras, detección de movimiento, movimiento, detección de movimiento. Tengo la cámara. Yo tengo la opción activar. Siempre yo debo de activar el movimiento para que se ejecute, ya sea envío de un correo electrónico, se ejecute una notificación push y voy a utilizar lo que es ajuste. Hay un video completo sobre la sensibilidad también. Activar detección de movimiento y voy a ir a ajuste. Activar, hago un chess box, significa que yo voy a activarlo. Eso implica que cada vez que hay un movimiento, se me va a activar la campanita. En los iVision, me va a salir una forma de una campanita. Si hubiera sido Dawa, me va a salirme dos muñequitos de color rojo. Si es Ness Chips, que son de los H.264, me va a salir dos piecitos moviéndose. En ajustes, voy a configurarlo. Detección de movimiento, puedo activar el o los canales que quiero afectar. En el horario, en el horario, puedo, qué horario nomás puedo hacerlo funcionar. En la mañana, en la tarde, en la noche. Acción de enlace, que es la parte más importante. Imagen emergente en el monitor. Eso significa que si tienes un, estás en un televisor o en un monitor, se queda el grabador. Se va a saltar como un tour en la pantalla donde detectó el movimiento. Y notificación al centro de vigilancia. Ese es un chess box para poder activar y se me vaya, en este caso, se me va a ir el video en línea. Me di cuenta que HiVision da en línea. No vi la opción como de agua. Capaz que estoy equivocado. No la encontré. Que es que te manden una foto. Te envié un video anterior de lo sucedido anteriormente. Bien, eso es todo. En la configuración, en lo que corresponde, tienes que presionar siguiente. Que es como grabar al nivel del grabador, del firmware del grabador. En lo que sí, en la, en HiConex, te vas a ir a los tres puntitos en la parte superior, en la parte superior. Y vas a poder configurar el push. El push no viene configurado. Tú tienes que configurarlo. Te viene deshabilitado. Notificación de alarma deshabilitada. Tienes que activarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, notificación de alarma y programa de notificaciones. Tú también puedes configurarlo aquí, en qué horario y qué fecha tú deseas recibir la notificación. Notificación de alarma, le pongo on. Activado. Notificación, programa de notificaciones. Yo tengo un calendario que puedo seleccionar la hora o las horas que necesito activarlo. Programa de notificaciones. Lo tengo activo. Ya está activado. Entonces, yo tengo uno. Active la cámara a través del detector de movimiento. Me fui a lo que corresponde a ajustes. ¿No es verdad? Y en ajustes me metí en el parámetro, ver canal, cuál quiero afectar, cuál es el horario. Y cogí la primera opción y la tercera opción. Me voy al APPS, a Hiconex, voy a notificación de alarma. Activo notificación de alarma. Si quiero un horario, le pongo un horario. Le pongo habilitar. Y yo ya puedo recibir en mensaje, en mensaje el listado de todas aquellas donde hubo movimiento. Entonces, tengo dos opciones. Puedo recibir como una notificación push en el celular o puedo ver también, es un listado dentro de la opción de mensajes. Bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.